Momento de trasladarnos a Puno. Un tren de carga de la empresa Perú Rail chocó contra un tráiler. Felizmente no registró pérdidas humanas. Un tren de carga de la empresa Perú Rail chocó contra un tráiler, arrastrándolo unos 70 metros. El accidente ocurrió en la ciudad de Eviri y solo se registraron daños materiales. No se registraron pérdidas humanas. Según los testigos, al parecer la excesiva velocidad fue el causante del choque en este cruce en la vía Yavir y Cusco. Por información policial, ambas unidades móviles venían a la ciudad imperial del Cusco con dirección a Juliaca. Al momento del impacto, el tráiler quedó completamente destrozado por el lado derecho.